dándole primeramente los muy buenos días a la doctora Florencia Brugeser, quien, bueno, se ha acercado aquí a nuestra casa, han vuelto los desayunos presenciales y hace rato que no la veíamos. ¿Cómo le va? Yo que hacía como dos años que no la veía. Buen día, ¿cómo están ustedes? Buen día. Muy bien, gracias por venir, doctora. No, gracias por la invitación. La verdad que es un gusto tenerla siempre. Aprovechamos lo presencial para agradecerle todas las molestias que le hemos ocasionado, periodísticamente hablando, digo, por el tema coronavirus, la teníamos cada tanto, ahora, yo no sé qué dirán los medios, que ahora no nos necesitan tanto, que ahora no nos llaman. Pero bueno, gracias a Dios tiene que ver con la nueva situación. Yo te iba a preguntar si terminó la pandemia o no, digamos, pero... No, por ahora, por lo menos, a ver cuál es la situación que estamos nosotros, estamos en una muy buena situación, pero por ahí todavía no podemos decir que terminó la pandemia, estaría muy bueno poder hacerlo, pero la realidad es que todavía sigue circulando el virus con algunos problemas en algunos países, con un aumento de circulación también en algunos países, con lo cual todavía desde la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud, dicen que la pandemia todavía no terminó. Con lo cual un poco la idea, también un poco el concepto es que nos tenemos que seguir cuidando. Sí, probablemente la situación cambie, que no sea lo mismo que nosotros estuvimos viviendo, digamos, los años anteriores, ¿sí? Más lo que pasó en enero con un aumento tan importante de casos, pero con nosotros una población muy importante vacunada, hace que tengamos que pensar que probablemente, digamos, si aumentan los casos en algún otro momento, la situación va a ser distinta, porque en ese momento tuvimos pocos internados, digamos, una tasa de letalidad mucho más baja que lo de la temporada anterior o de las olas anteriores, en realidad, ¿no? Sí, sí. Con lo cual quizás estamos yendo para, digamos, una situación de endemia, como la gripe, y quizás pase a ser un problema, no pase a ser un problema, sino a una enfermedad que podamos controlar, ¿sí? Entonces, pero por ahora siempre está el riesgo de tener una nueva ola, un nuevo pico de casos, con lo cual tenemos que ser cautos, ¿no? Correcto. Y hablando de los riesgos que existen, y como infectóloga, seguramente el riesgo de una eventual mutación, también seguramente ha de ser algo que evidentemente los científicos tendrán muy en cuenta, digamos que nosotros como simples mortales lo que tenemos que hacer es tratar de seguir cuidándonos. ¿Puedo agregar algo? Diga. La Omicron, si no me equivoco, surge de un país poco vacunado. Exactamente. Es decir, que donde hay circulación de virus pueden seguir las mutaciones. Exactamente, eso es un poco la característica del virus. Estos virus mutan, van cambiando, pasa con la gripe, ¿sí? Sin ir mucho más lejos. El tema es que obviamente más circulación, más mutaciones, porque el virus se equivoca cuando hace los virus hijos, digamos como para ser un poco más gráfico, se equivoca y esas mutaciones en su genoma no las corrige. Entonces, salen virus nuevos que tienen algunos cambios. Algunos son beneficiosos y esos son los virus que persisten en el tiempo, como Omicron, que es mucho más transmisible y tiene algo de escape inmunológico. Entonces, eso hizo que el resto de las variantes que estaban circulando, que tenían menos capacidad de transmisibilidad, fueron quedando en el camino. Entonces, queda una variante dominante. Obviamente, lo que tiene también Omicron, que ha ganado mucho en transmisibilidad, pero también como su genoma tiene un número determinado, o sea, de lugares, digamos, como para generar otras estrategias, digamos, para el virus, perdió en letalidad y eso es bueno para nosotros. Si bien es mucho más transmisible, digamos, tiene menor mortalidad. Obviamente, eso asociado también a que tenemos una población muy importante vacunada. Entonces, eso hace que quizás Omicron no haya sido el problema que uno pensaba que podía ser, que probablemente si hubiéramos tenido la circulación de Delta, que nosotros no la tuvimos, por suerte, porque cuando empezó a aumentar Delta en Argentina, rápidamente apareció Omicron, que ya estaba circulando en otras regiones, con lo cual hizo que, digamos, Delta, que tenía mayor letalidad, no haya sido un problema para nosotros, ¿no? Correcto. Hay que seguir cuidándose, hay que seguir vacunándose. Hay mucha gente que dice, bueno, se puso la primera dosis, la segunda, bueno, ya esto ya pasó, me olvido del resto de las dosis. No, eso es muy importante. Es como cualquier esquema de vacunación que uno inicia. Cuando uno comienza el esquema de vacunación, si nos damos una sola dosis y el esquema en realidad son dos o tres dosis, no nos alcanza porque es una inmunidad incompleta. Por algo los estudios se han hecho con dos o tres dosis y sabemos que con eso se alcanza una inmunidad que nos puede prevenir que lo más importante es en los cuadros graves, hospitalizaciones y muerte, que es en lo que la vacuna ha demostrado que es muy efectiva. No en, digamos, la transmisión de la enfermedad, obtener la enfermedad. Probablemente nos contagiemos, pero vamos a tener un cuadro más leve. Muy bien, estamos conversando con la doctora Florencia Brugeser, infectóloga. El uso de barbijos es uno de los temas que hoy en día está también dando bastante que hablar, incluso que da lugar a distintas discusiones, hasta políticas podemos llegar a decir. Desde lo que tiene que ver con salud, propiamente dicho, ¿cuál es la recomendación que usted nos daría? Bueno, a ver, por ahora la recomendación es seguir utilizándolo en los lugares cerrados, poco ventilados, ¿sí? Digamos, ahora en el último COFESA que fue este viernes, un poco la recomendación fue... ¿Qué es el COFESA, perdón? La Comisión Federal de Salud, en donde se reúnen todos los ministros de salud del país. Ahí se hablan de distintos temas. Obviamente uno de los temas centrales fue COVID, gripe y otras cosas. Digamos, ahí salió un comunicado que se recomendaba seguir utilizando el barbijo en los lugares cerrados y, digamos, seguir utilizando el tema de la ventilación de los ambientes, ¿sí? Ahí hay varias, digamos, creo que dos provincias, que es Cava y Mendoza, que, digamos, sacaron la utilización del barbijo en las escuelas. Que, bueno, que, digamos, que es una decisión que, obviamente, nosotros vamos en camino probablemente a dejar de utilizar el barbijo, porque tenemos muchas situaciones en las que no se está utilizando. Si uno habla de, por ahí, de los boliches o de otros lugares que son cerrados, que ya no se está utilizando el barbijo. Quizás uno si lo pone, digamos, en consideración, el colegio, cuando uno tiene por ahí un poquito más de ventilación, digamos, que están sentados, quizás manteniendo un poquito más de distancia, uno podría pensar que es algo probable dejar de utilizar el barbijo, ¿no? Para los chicos y, digamos, y, obviamente, las horas que están en el colegio. Pero, bueno, por ahora la recomendación, tanto del Ministerio de Salud como de, lo sigue recomendando también la OMS y la OPS, de los lugares cerrados, la recomendación del barbijo es, por ahora, mantenerlo. Bien, bien, bien. Bueno, ¿qué pasa con el tema de la gripe? Porque, perdón, una introducción muy tonta. Los dos años anteriores, al estar en pandemia, los cuidados que teníamos para el COVID eran los mismos que habría que tener para la gripe. Ahora que hemos flexibilizado un montón de cosas, el tema de la influenza de la gripe me parece que va a ser más mella, obviamente, que los dos años anteriores. Sí, lo que pasó con la gripe igual es algo atípico para, digamos, para nosotros, porque, en realidad, a ver, nosotros, como bien vos decías, los dos años anteriores casi que no hubo circulación de virus influenza, ¿sí? Fue muy, muy poquita la circulación que tuvimos. Obviamente tiene que ver con todas las medidas, el aislamiento, no había colegios, entonces no había casos de gripe. Este año lo que pasó es que se empezó a ver, a partir del mes de noviembre, finales del mes de noviembre, un aumento de la circulación de influenza, no de los otros virus respiratorios, ¿no? Porque cuando, como todos los años, se vigilan, se hacen tomar muestras de hisopado, de ambulatorios o pacientes internados, o en lugares que hay unidades de sentinelas que se estudian a distintos pacientes, empezamos a ver solamente aumento de influenza, no de los otros virus. Entonces, esto generó que se fuera vigilando, como se hace habitualmente en los laboratorios centrales, y se vio, para el mes de febrero, un aumento muy importante en casos, que este fue el primer alerta que se emitió del Ministerio de Salud de Nación. Estás hablando de noviembre, cuando en general, digo, noviembre ya bajaba. En realidad, en noviembre, si bien nosotros, digamos, es una enfermedad estacional, con lo cual para fines de noviembre ya no habría circulación, y lo que tiene la gripe es que tiene un aumento de circulación a partir de abril, con un pico más o menos en julio, junio, ¿sí? Que es el pico de casos habitualmente. En este caso, lo que pasó es que empezó a aumentar a fines de noviembre, y en febrero teníamos un número muy importante de casos que habitualmente no tenemos nosotros en Argentina. Incluso con, creo que con dos fallecidos por influenza. Entonces, se emitió el primer alerta, un poco para sensibilizar al personal médico de pensar más allá de COVID en influenza, ¿no? Y ahora, el 16 de marzo, salió un segundo alerta en la cual vemos que sigue aumentando la circulación de influenza, y esta influenza que está circulando no es el pandémico del H1N1, el que llamábamos el IPA, que sigue circulando desde ese momento y que está incluido en la vacuna, sino el H3N2, que es el estacional. Hay una diferencia con ese estacional, que está incluido también en la vacuna todos los años, que es distinto del que estaba circulando el año pasado, ¿sí? Pero se hicieron los estudios, porque ya la receta de la vacuna ya está hecha, ¿sí? Eso se hace en septiembre, o sea, todos los años la Organización Mundial de la Salud, en septiembre nos da la receta para el hemisferio sur de cómo va a ser, digamos, la composición de la vacuna. Ese H3N2 está dentro de la vacuna, lo mismo que el H1N1 y un influenza B, ¿sí? Que es la vacuna trivalente. Lo que se estudió con estas cepas que están circulando ahora es que machea bien, es decir, que el virus que está incluido en la vacuna es igual al que está circulando, con lo cual uno espera que cuando se empiece a aplicar la vacuna cubra bien a esta variante que está circulando. Pero lo que nos está pasando es que no se había visto nunca una circulación tan alta, tenemos más de 1.000 casos a esta altura en el país cuando habitualmente en el año hay aproximadamente 4.000 casos. ¿Y cuál sería el motivo, si es que se sabe, de esta desestacionalización de la gripe? ¿Lo podrá responder después de la pausa? Bueno. Es una pregunta más que interesante. Por lo menos me llama la atención, creo que muchos estarán preguntándose por qué. Hay algunas teorías. No sé, ¿COVID habrá tenido que ver algo en esto? No sé, se lo va a responder luego de la pausa. La doctora. Fuera de época, los motivos. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Bueno, un poco lo que se cree de la causa del comienzo temprano de circulación de influenza es que con la flexibilización de las medidas de COVID y el aumento de movilidad nuevamente entre distintos países, influenza ya estaba circulando en el hemisferio norte y probablemente haya ingresado desde ahí y comenzado a circular. También, obviamente, por la flexibilización de las medidas en nuestro país, es decir, la mayor circulación, la utilización de no barbijo en determinadas situaciones y además, como decíamos antes, también esta enfermedad no estuvo circulando o estuvo circulando muy poco en los años previos, con lo cual la respuesta inmunológica o la inmunidad también era más, digamos, no hemos tenido casi inmunidad para este virus y además es un virus distinto al que estuvo circulando la temporada anterior. Todas esas teorías hacen pensar que por eso haya empezado a circular antes, alguna importación del hemisferio norte que haya comenzado a circular y es, digamos, el aumento de circulación, ¿no? ¿Y ahora que vienen los fríos, puede agravarse? Obviamente, a ver, el virus ya está circulando y nosotros todavía no comenzamos con la vacunación, que eso es muy importante para los grupos de riesgo, los que tienen más riesgo de complicaciones. Con lo cual, lo que estamos esperando es que llegue la vacuna, que según lo que nos ha informado el Ministerio, estaba llegando a fines de la semana pasada y seguramente esta semana se va a comenzar la distribución en las jurisdicciones y lo que se estima es que la primera semana de abril se comenzaría la vacunación. Esto es muy importante porque, bueno, lo que estamos viendo, según los datos del país, es que tenemos muchos casos en los menores de 5 años, que es un grupo que habitualmente no es un grupo problema para influenza, porque si bien es un grupo que se afecta, habitualmente son los menores de 2 años, pero en este caso tenemos muchas circulaciones menores de 5 años y un grupo que es el adulto joven que es entre 25 y 34 años, ¿sí? Pero, bueno, los grupos que nos preocupan son los que tienen riesgo de tener complicaciones, internaciones y fallecer. Por lo cual, ni bien comience la aplicación de la vacuna, es importante que todos se acerquen, que son de los grupos a los cuales está indicada la vacuna, que se acerquen a vacunarse. Y probablemente, como me decía Rodolfo, quizás tengamos un pico ahora y probablemente haya un nuevo pico en el mes de invierno. Entonces, si uno se vacunó o no se vacunó y después empezamos a tener una disminución de casos que no se relajen y que igualmente tienen que vacunarse, aunque haya menos casos, porque probablemente, que es lo que ha pasado también en el hemisferio norte, haya dos picos y uno sea en invierno también. O sea, que ni bien aparezca la vacuna, por favor vacunarse contra la gripe. Exactamente. ¿Qué ha pasado, doctora? Ahora, hay una enfermedad que le toma a los bebés, a los chicos chiquitos, bronquiolitis, creo que se llama. El virus incisial respiratorio. Correcto. Eso es típico de invierno. ¿Han visto alguna variación en ese sentido o no? Bueno, lo que ha pasado el primer año de pandemia es que no tuvimos tampoco circulación de virus incisial respiratorio. El año pasado empezó a circular un poquito más, incluso hubo algunos brotes de incisial respiratorio y este año todavía la circulación de incisial respiratorio es muy baja. Muy baja. Bien, no pasó como con la gripe, digamos. Exactamente, no. Este panorama también se observa aquí en Tandil. Sí. Y el de gripe también se observa acá en Tandil. Exactamente. Así bien, las provincias que más casos han tenido han sido Salta, que es Salta, provincia de Buenos Aires, nosotros, Cava, Córdoba, Santa Fe, en esos lugares son los que están teniendo mayor circulación de influenza. Nosotros hemos tenido, es más, tenemos tenido pacientes internados también por influenza, así que sí, está circulando también, por lo cual es importante cuidarse. Acá hacen una pregunta sobre el tema vacunación, doctora. 79 años, la tercera dosis se lo dieron a los nueve meses de la segunda. Hace cuatro meses le dieron el refuerzo de la tercera. ¿Le toca la cuarta dosis? Si esa persona recibió Sinopharm como esquema primario, las dos primeras dosis fueron vacunas Sinopharm, sí, le toca la cuarta dosis porque en realidad ella tiene un esquema, ella o él, tiene un esquema primario de tres dosis, sí, y tiene que darse el refuerzo que sería esa cuarta dosis a los cuatro meses de la tercera. Si se dio las dos primeras con Sinopharm, si no, todavía no. No, si no todavía no. Perfecto. Bien, perfecto, muy clarito. Sí, sí, muy clarito. Bien, el resto de las vacunas, el resto de los calendarios de vacunación, bueno, muchos lo habían como discontinuado en el marco de la pandemia, bueno, ¿qué es la recomendación, qué es lo que se recomienda hoy en día? No, lo que se recomienda es, ahora comenzamos con la escuela y también hay mucho de vacunación escolar que se hacen operativos como para chequear el carnet de vacunación de los niños, ver si falta alguna vacuna y actualizar ese esquema de vacunación. En el caso del resto, consultar con su médico de cabecera o acercarse al vacunatorio, los vacunatorios para ver qué vacunas faltan. Es importante, nosotros durante la pandemia tuvimos una, se emitió una alerta incluso porque bajaron mucho las coberturas de vacunación en muchas de las patologías que son muy importantes, sarampión, polio, coqueluche, incluso el tétano, que eso es algo que muchas veces nos olvidamos de los adultos que se tienen que dar un refuerzo de la vacuna que es doble adultos, que tiene tétanos y histeria, que está incluida en el calendario cada 10 años. Muchas veces uno ve pacientes adultos grandes que consultan quizás por otra cosa y no se acuerdan cuándo se dieron la última. Y tengamos en cuenta que el tétano es con una lastimadura o algo muy chiquitito nos podemos contagiar. Entonces, lo importante es, si sabíamos que nos teníamos que dar vacunas y no las dimos, que consultemos para ver cuáles son las que faltan, están incluidas en el calendario y se las van a dar. Una sugerencia humildemente que hace este comunicador es vayan a los centros de salud. Si tienen dudas, ¿quién tiene el cartoncito que guardaba mamá en el cajón cuando nos vacunaban cuando éramos chicos? Prácticamente nadie lo tiene. Entonces, no sabemos qué vacunas tendríamos que habernos dado un refuerzo y cuáles no. Vayan a un centro de salud, a un vacunatorio, a cualquiera y digan, mirá, yo perdí el papelito. Bueno, te van a dar todas las vacunas del calendario de adulto. Te las diste antes, no pasa nada, no te hace mal. Pero ahí te arman, la verdad que los chicos y las chicas de los centros de salud son fantásticos. Y después ya te queda todo en el sistema. Eso le iba a decir, es otra de las novedades que hemos tenido en el último tiempo, creo que es muy importante eso de tener, bueno, el acceso al sistema de salud unificado donde aparezcan todas las vacunas que uno va recibiendo, algo que se ha puesto en marcha últimamente. Sí, tal cual, sí. Nosotros en TANIL tenemos una ventaja porque es que tenemos, digamos, lo que es la historia clínica informatizada a nivel público, damos muchas de las vacunas que el paciente se ha dado, aunque no se acuerde, están en el sistema. Algunas otras no, ahora la del COVID, nosotros tenemos acceso a lo que es el sistema nacional, que ahí también nos figuran las vacunas. Incluso los pacientes que tienen PAMI, que se da la de la antigripal, la de la neumonía, en las farmacias esas están incluidas ahí en el sistema. Con lo cual es muy importante lo que decís vos, lo que dicen los dos, porque el centro de salud chequea, como decía, si no figura ninguna vacuna y ellos no recuerdan, se le dan las vacunas que corresponden a ese grupo de edad. Si ya se las habían dado, no pasa nada. Pero si no se las habían dado, no estaban protegidos. Exacto, tal cual. Es muy bueno el trabajo que hacen en los centros de salud y en los vacunatorios. Aparte son muy, muy amables y la verdad que vale la pena hacerlo. Entonces dicen, bueno, mira, vos no tenés nada. Te vamos a dar el, no recuerdo si es el nombre, el paquete de adultos o el... Claro, el esquema. El esquema de adultos, ahí está. Entonces prepárenle, Andi Arena, el esquema de adultos. A poner el hombro. A poner exactamente el brazo, algunos a la derecha, otros a la izquierda y tenés que volver en seis meses porque tal requiere un refuerzo. Está bárbaro, la verdad que... Te explican todo. Te explican todo, hacen un trabajo genial. Sí, tal cual. Doctora, muchísimas gracias. No, por favor, gracias a ustedes por invitarme. Por favor, al contrario.